¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha, dice el presidente López Obrador, que no tiene duda que va a continuar la transformación en este país. Desde Oaxaca manda el siguiente mensaje. Entre otras cosas, plantea que para la próxima presidenta va a ser un poquito más fácil, porque ya se avanzó mucho en contra de la corrupción. Ya hay un camino labrado, hay un camino muy transitado, que tiene que ver con acotar a los traficantes de influencias, orientar el presupuesto en beneficio de las mayorías. Entonces dice el presidente, no tengo duda que va a continuar la 4T, pero será un poquito más sencillo, porque a él le tocó una embestida de los grupos de poder, sobre todo los poderes fácticos, la oposición. Imagínense, era como quitarle una zonaja a un niño, ¿no? Y varios de ellos siguen en el berrinche, tirados en el piso. Aún así, plantea el presidente, de acuerdo a cómo están las cosas, a las encuestas, va a continuar la 4T. Porque va a continuar la transformación y va a ser hasta mejor. Porque cuando nosotros llegamos, era levantar el elefante reumático y mañoso que nos dejaron. Y ya levantamos al elefante tullido, corrupto, y ya ahora está caminando. Entonces va a ser relativamente más fácil para quien me sustituya. Dentro de menos de ocho meses la transformación va a continuar. Y le vamos a dejar también algunas recomendaciones, nada más. Porque como ya sabemos que se requiere en el país que puede ayudar a que se sigan generando empleos, es clave la industria de la construcción, esa es una enseñanza, porque tiene un efecto multiplicador. Se hacen las obras que requiere el país, se generan muchos empleos y se reactiva rápido, pronto la economía. Y eso nos ha funcionado, hemos generado millones de nuevos empleos a pesar de la pandemia.